¿Cuál es el uso más inteligente del ancho de banda? Tidy One permite hacer un uso más inteligente del ancho de banda principalmente por tres motivos. Primero, porque hace uso de varios tipos de acceso. Internet, VPNs o MPLS y accesos celulares. Segundo, porque tiene esquemas de priorización por aplicación de alto nivel que permiten rutear la aplicación según sus necesidades por el mejor vínculo disponible en ese momento. Y tercero, porque permite usar acceso a internet desde el punto remoto para que las aplicaciones de la nube pública funcionen con menor latencia. Y otra de las ventajas principales es que tiene un portal de autogestión, donde el cliente puede entrar para mirar tanto la parte analítica de la performance en tiempo real, como para hacer cambios y modificaciones también en tiempo real. Tidy One da la flexibilidad a las empresas que quieren transformarse digitalmente para poder controlar desde un punto central toda la red One, así como controlan hoy las aplicaciones en la nube. Mediante este portal y mediante uso de APIs, por ejemplo, lo que se puede lograr es automatización de procesos. Las APIs pueden ser conectadas a aplicaciones propias de los clientes para que ejecuten acciones directamente sobre la red sin necesidad de hacer tareas manuales. De esta manera se pueden acortar mucho los tiempos de modificaciones y los tiempos de llegada al mercado para esos clientes que están compitiendo hoy en el mundo digital. Como en todos los servicios gerenciados que ofrecemos, nuestro valor agregado radica en el conocimiento de nuestros profesionales, en nuestra experiencia de operación y en la calidad o la garantía que ofrecemos a través de nuestros acuerdos de nivel de servicio. Es igual como tecnología moderna, varía, cambia constantemente y evoluciona y para eso tenemos que mantener a nuestro plantel profesional altamente capacitado en todo momento. Desde el punto de vista de las ventajas que tiene un servicio gerenciado, podemos decir que como todo servicio gerenciado punta a punta, permite que el cliente se desentienda de un montón de cargas operativas que implican el diseño de una solución, la prospección, la contratación de enlaces, la operación y el mantenimiento. Y es por ello que CenturyLink para los servicios SD-WAN es el mejor socio de negocio con el que puede contar una empresa.